Hola, buenas tardes, bienvenidos al postro de los saludos del Museo de Antioquia en donde se puede apreciar la exposición Antioquias, diversidad e imaginarios de identidad. Además, también pueden participar de los talleres de poesía nadaísta que inician mañana viernes. Esta exposición muestra los imaginarios que han creado identidad sobre Antioquia y sus pobladores. Este año se cumplen 200 años del proceso de la independencia del departamento de Antioquia. En el marco de esa conmemoración, que significa volver a recordar, rememorar, hemos intentado hacer una revisión crítica sobre los imaginarios de los antioqueños y de la idea de la antioquianidad. Imágenes religiosas, de las costumbres, la música, los personajes, las familias, la política se plasman en estos trabajos y manifestaciones culturales. Venimos desarrollando también una agenda académica y pedagógica. Como una de esas actividades, hemos invitado al poeta Raúl Henao, que además ha conocido de primera mano los poetas nadaístas y los posnadaístas. Entonces, tenemos el privilegio de un taller de la mano de un creador vivo, que además tiene una retrospectiva histórica. Las sesiones serán todos los viernes de julio, de 4 a 6 de la tarde en esta biblioteca, y los cuatro primeros viernes de agosto. Repase la historia, conozco un poco de los ancestros y del desarrollo antioqueño en la exposición Antioquias hasta el 18 de agosto. Recuerda que el próximo 1 de agosto es el viaje al Parque Arbí en las chivas consentidoras de Colcafé. Un día especial lleno de música, rifas, trovas y sabores. Para participar, reúne dos etiquetas de cualquier variedad de Colcafé. Llévalos a los buzones ubicados en los puntos de venta. Y además, si ganas, llevas a un acompañante. El sorteo se realizará el viernes 26 de julio. Colcafé, te consiente. Y dentro de la novedad de Colombia Moda como cada año, llegan las tendencias de moda que se verán para la próxima temporada. Ayer se realizó la rueda de prensa con un adelanto de lo que podremos apreciar en esta feria. Colombia Moda 2013 será el escenario ideal para visualizar, explorar y vivir la creatividad e innovación de cada diseñador. La feria la abrirá el diseñador colombo francés Haider Ackerman. Y en el cierre se podrán ver los diseños de Silvia Sherazzi. Este año tenemos la fortuna de tener a Haider Ackerman en Colombia, como gran apertura de Colombia Moda y por celebración de los 25 años de Inex Moda. Hoy es denominado el príncipe de la moda. Lo ha nombrado así, una de las críticas de moda más importantes del mundo. Él se destaca por la experticia en los drapeados, en las sedas y en el cuero, que no es común en un diseñador que tenga todos harán para otoño y invierno chaquetas de cuero, pero él le hace un tratamiento y genera unos volúmenes a través de unos diseños supremamente creativos, pero también atemporales. En el foro de tendencias se mostrarán las colecciones de Primavera-Verano 2014 y Otoño-Invierno 2013-2014. Y otro de los eventos que se acerca es la Feria de las Flores. Aquí les contamos algunos de los conciertos que se realizarán en una discoteca de la ciudad que celebra sus 7 años. Con el concierto del cantante vallenato Martín Elías, Palmaía celebra sus 7 años. Además, presentará en época de Feria de Flores a Ricardo Montaner y Silvestre Dango. Estamos cumpliendo 7 años de grandes eventos, por eso este sábado 6 de julio, venimos con todas, con Martín Elías, Nethy Riyam, mejor dicho, este evento va a estar para no perder. Empezamos con Ricardo Montaner el 3 de agosto y en La Macarena. Y acá en Palmaía vamos a tener al Grupo Nietzsche, vamos a tener el Festival de la Trova el martes 6 de agosto y el jueves 8 de agosto vamos a tener la pieza de la Antioquenía acá afuera en el parqueadero con toldos y demás. Y de cierre los dejamos con un poco de blues con Carlos y The Killer Band. Feliz tarde. Esta banda bogotana retomó los sonidos del blues y los mezcló con el rock and roll. Aquí en Medellín presentaron su más reciente producción musical. Hemos creado nuestro sonido, lo hemos construido a partir del jam, de la experiencia tocando blues, tocando mucho la música raízal de rock and roll, mucha música country, blues, sumada a nuestras experiencias en Bogotá, en la ciudad, que tienen que ver con el punk, con el rock, de muchas maneras. Y ahorita nos encontramos en Medellín lanzando nuestro segundo trabajo. Este es un EP donde hacemos versiones de, precisamente, de esos clásicos del blues que han sido como los cimientos de nuestro sonido. Bueno, este video, básicamente, es dedicado a todos ellos. Ahí van a salir muchas caras. Todas esas caras son la gente que nos ha acompañado en este tiempo y ellos son Black Killer People y el video está dedicado a ellos.